Muy bien, bienvenidos en Agritotal TV, continuamos en el Congreso Tecnológico CREA 2014, ahora estamos con Julio Letier, él es asesor CREA del Norte de Buenos Aires. Julio, vos hoy hablaste de un tema muy interesante, en un año donde en general las empresas achican, vos hablaste de intensificar, hablaste de sumar cultivos, hablaste de ocupar el campo más tiempo en el año. Bueno, me interesaría que repasemos un poco los cambios productivos desde el punto de vista de la biomasa producida, como marcabas vos, biomasa, renta y ambiente. Bueno, el tema de la sustentabilidad de los planteos agrícolas en largo plazo siempre es una inquietud del productor agrícola, el Norte de Buenos Aires es clave, y el tema es que no tenés muchos indicadores para definir o calificar esos sistemas. Hace ya 7 años los CREA del Norte de Buenos Aires empezaron un camino de ensayos para generar información y poder tomar decisiones. Empezamos por diseños simples de ensayos. Quedó muy claro que todo doble cultivo captura más recursos del ambiente, genera más biomasa que aporta materia orgánica. Pero además pudimos medir un mejor resultado económico de esos doble cultivos. Y después seguimos ensayando ya secuencias ensambladas. Volvió a repetirse el mismo patrón. Con lo cual consideramos que el tema de la intensificación agrícola en el largo plazo, salteando a la coyuntura, es el camino. Mayor proporción de doble cultivos, mayor generación de materia orgánica, mayor resultado económico, mayor sustentabilidad del sistema desde el punto de vista del ambiente por carbono y de la empresa por resultado económico. Nos queda por medir de ahora en adelante indicadores ya químicos y físicos del suelo para tomar determinaciones o hacer planteos de sistema más preciso. Pero bueno, en ese camino estamos. ¿Por qué creen, quizás vos trabajas con productores, estás en contacto constantemente, y estas evidencias de intensificación son cada vez más consistentes? No solo desde el punto de vista de la renta, sino desde el punto de vista de años como este, húmedos. Entonces, está el trabajo de Marcos Juárez, de que las napas se levantan. ¿Por qué crees que al productor, qué le falta al productor para empezar a adoptar este tipo de tecnologías? Yo te diría que hay dos condicionantes. Uno, el entorno macroeconómico y la coyuntura. Y acá discrimino la coyuntura actual de precios bajos que claramente desalienta la rotación. El maíz no tiene precio. Y realmente, en este esquema de dos ejes, el sustentable por el ambiente y el económico, en momentos críticos, prima la decisión privando el criterio económico de salvar el capital de trabajo. Y es como que entra en un paréntesis el sistema. Lamentablemente, eso es así. Las empresas tienen que sobrevivir para que el sistema general sea viable. Ahora, también hay temas no coyunturales, sino estructurales. Más del 50% del área agrícola en la Argentina tiene renovaciones anuales de contrato de alquiler. Y ahí hay esquemas de altísima competencia donde implica oferta prácticamente anual y de renovación anual y hasta de cambios anuales donde es difícil establecer secuencias de mediano plazo. Entonces, esas dos cosas complican lo que es la adopción. Y en términos generales, si querés te sumo un tercer factor que ha sido en los últimos 12 años la fuerte regulación del mercado de maíz y trigo que deprimió precios, complicó la comercialización, hizo desaparecer precios del mercado y que complicaron la rotación. El productor es un enamorado de su tierra. Y sabe concretamente que si él mantiene la calidad del suelo, termina en el fondo beneficiando además del sistema su negocio también. Y es productivista, pero a su vez es más ecologista. Lamentablemente, todas las circunstancias del contexto terminan siendo limitaciones a la rotación. Ustedes vienen investigando hace tiempo, están tratando de anticiparse a los problemas. ¿Cuáles creés que van a ser los desafíos de acá al mediano plazo? Mirá, hay una... Si nosotros miramos lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de malezas resistentes, donde este contexto de no rotación, que favorece la no rotación, un solo genotipo, un solo evento biotecnológico, un solo visita, produjo problemas. La rotación es una de las soluciones grandes y simples para evitar ese tipo de cosas. En la medida que se pueda facilitar la rotación y armar sistemas rotados y más complejos, se evitarán estos problemas más adelante. Vos mirás la agricultura moderna, ¿no? Hay una fuerte presión comercial de las empresas. Mucha oferta de eventos biotecnológicos. Una gran dependencia de estos productores de biotecnología que ofrecen ya paquetes cerrados cada vez más costosos. Una agricultura que es más intensiva, el ámbito de la definición del planteo de producción por secuencia agrícola es un ámbito de autonomía de decisión del productor. Ahí él puede diagramar y no depender tanto de estos factores externos a un condicionante tecnológico que puede terminar derivando en problemas de resistencia de malezas, por ejemplo. Bueno, ese es un ámbito donde el productor puede moverse libremente. Y te diría que es un canal interesante que habrá que ver cómo se favorece, se estimula este tema de las secuencias intensas. Muy bien, Julio, la verdad ha sido muy amable por visitarnos. Muy interesante tu explicación. Así que bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes.